Hacemos con flexión de rodillas, flexiona las rodillas, vamos, muy bien, sigue doblando las rodillas por cada paso, ahí, vamos gente, fuerza, termina, 3, 2, 1, última, ahora abre, ahí, vamos, vamos gente, vamos, 3, 2, 1, vamos, muy bien, excelente público, aguante mirada, vamos, flexionamos, termina, termina, dale que termina, 2, aquí va, vamos, con flexión de todo, vamos, vamos gente, uno más, fuerza, fuerza, una más, una más, último, último, 3, 2, 1, y ahora me quedo así, flexiono y vamos, dale, 3, 2, 1, 1, los dos brazos, perdón, las dos tejitas, doble tejita, doble mancuerna, mirá bien la rodilla, dale, 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 vamos, el brazo, ahí, 3, 2, 1, muy bien, cambia, flexiona, una más, una más, dale, 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 4, 3, 2, 1, muy bien, ahí, pegadito, vamos, una más, bien pegadito chicos, ahí, estira, flexiona y extiende, chiquitito, el movimiento, el movimiento, el movimiento, apretando el abdomen, uno más, fuerza, pulsa, vamos, termina, termina 4, dale, termina 3, dale, 2, 1, muy bien, vamos, en el posición наши, fíjate, efectivamente, vamos, tanожно, horizontal,voy,3, 2, 1, muy bien, servicio al movimiento, sencillo, ¡Vamos! ¡Come on! ¡Come on baby! ¡Come on! ¡Una más! Últimos tres ¡Dos! ¡Uno! ¡Muy bien! Saco la pierna y tiro en la banda ¡Ahí! ¡Pierna flexionada! ¡Pierna flexionada! ¡Pierna flexionada! ¡Dedilla doblada! ¡Apricando el abdomen! ¡Pierna flexionada! ¡Tri! ¡Dos! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡De un lado! ¡Ahí! ¡De un lado! ¡Dale, dale! ¡Fuerza! ¡Últimas! ¡Cuatro! ¡Tri! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Ahora en otro lado! ¡Sí! ¡Flexión aquí! ¡Aquí! ¡Aprieto! ¡Tiro! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vale! 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 ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Woo!